En el comienzo, amigas y amigos, repasamos brevemente el mercado de haciendas. La semana pasada marcó una referencia a algo particular en los precios del ganado gordo que venía de algunas semanas de suba y una consolidación en lo que refiere a la demanda de la industria. Con respecto a los valores, se manejan 3 dólares con 20 o 3.25 por las vacas, 3.50 o 3 dólares con 55 por los novillos, pero no se han logrado concretar muchos negocios a esos precios. En la dinámica del mercado, las entradas están largas y los ganados de corral lo argumentan, lo cual ha colaborado a lo que se manifestaba que sucedió la semana pasada. La industria, que había tomado una posición algo más agresiva en las últimas semanas, también retrocedió en la demanda. Hasta el 15 de este mes, se espera esa tónica por la aparición de los ganados de corral y por eso proponen algunas entradas a 15 días y con el reciente episodio de altas temperaturas, algún agua que cayó y poco ganado gordo, los productores están tranquilos y esperando. Cambiamos de tema, INAC y el BROM promueven plan de financiación para mejorar la infraestructura de carnicerías del interior. Los créditos disponibles se podrán otorgar hasta en tres años y habrá beneficios en los costos de los primeros dos años en base al cumplimiento del pago y del avance de las mejoras de infraestructura acordada. Salvador Ferrer, titular del BROM, consideró que el acuerdo interinstitucional da sustento a la necesaria reconversión, modernización y actualización de este tipo de comercios y aporta una solución de financiamiento a estos procesos que validará el Instituto Nacional de Carne. Buenos días, un gusto tenerlos por acá y la verdad que sí, como dice, en un lugar tan emblemático como este hall tan espectacular que ojalá pudiéramos tener una actividad más permanente también aquí. Eso es para otra charla. Sí, muy contentos de este convenio que hemos firmado con el INAC. El INAC tiene con el Banco de República muchos objetivos en común, como puede ser todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo económico. En este caso enfocado en el sector cárnico, el sector que es nuestro principal embajador en el exterior, nuestro principal producto de exportación históricamente. Y hoy enfocados en el aspecto interno de alguna forma, porque esto tiene que ver con una modificación de la ley del año 2019, la LUC, que le dio al INAC la supervisión de alguna forma sobre todas las carnecerías y establecimientos comerciales de venta de carne en el interior del país. Y de alguna forma lo que están pretendiendo es elevar los estándares a los niveles modernos, lo que se necesita en materia de inocuidad y todo lo que tiene que ver con el manejo de un producto perdecedero como la carne, que también disfrutamos mucho los uruguayos, por suerte, no solamente es nuestro principal producto de exportación que también nos vende, sino también disfrutamos y consumimos a nivel local. Entonces lo que este convenio pretende es que el Banco de República pueda acercar el financiamiento a todos esos carniceros de alguna forma necesitados de modernizar, actualizar su negocio. Tiene algunas características especiales, el convenio en primer lugar que va a tener una oferta de crédito muy competitiva porque el INAC está dispuesto a garantizar hasta el 80% de las necesidades del proyecto, con lo cual el banco va a poder hacer una oferta muy competitiva. Y lo segundo es que el INAC además se va a hacer cargo de los intereses por los primeros dos años. Nosotros estamos dispuestos a financiar hasta 36 meses, el INAC a los 24 meses aquellos proyectos que estén al día, que hayan cumplido con lo que se comprometieron de alguna forma, el INAC va a hacer la devolución de los intereses. O sea, una parte del crédito es a tasa cero de alguna forma para el productor. ¿Una participación de República FISA también? República Negocios Fiduciarios, que es parte de nuestro negocio fiduciario, de alguna forma es quien instrumenta la garantía y maneja el fideicomiso de alguna forma donde van a estar depositados los fondos para dar garantía y cubrir los intereses de alguna forma del proyecto. ¿Cuáles son los montos que se destinarán globalmente y en particular para cada camisería? Seguramente en función del respaldo que tenga. Diría que seguramente no haya limitaciones, hay un monto de 5 millones de dólares destinados a ofrecer como garantía por parte del INAC, que eso va a ir revolviéndose en la medida que vayan renovándose los financiamientos. Hemos estimado que los financiamientos promedios pueden ser de los 20.000 dólares en la moneda de preferencia del carnicero o, como siempre solemos decirlo, la moneda que hace sentido de acuerdo a sus ingresos. Aquel que tiene ingresos en pesos, lo razonable es financiarse en moneda local. Vamos a llegar en plazo hasta 36 meses, decía, promedio de 20.000 dólares. Hemos establecido un máximo de 50.000 dólares por crédito que eventualmente podrá revisarse en algún caso particular que sea necesario. El cambio de tema, pero no menos importante. Desde el advenimiento de la sequía y desde que el Banco República ha ofrecido ayuda financiera también para aquellos afectados por los problemas climáticos, hemos estado en nuestras tandas enviando la comunicación del Banco. Pero hoy quizás sea momento de preguntarles a las autoridades del Banco si ya existe un balance de la respuesta y de las necesidades que tuvo el agro hacia esas ayudas o hacia ese financiamiento ofrecido por la institución. Bueno, yo diría que quizás no un balance todavía, pero sí una visión de cómo ha venido funcionando esto y una visión relativamente optimista. Por un lado, un año muy duro para el sector agropecuario, lo podemos ver, una zafra de verano espantosa de alguna forma, con caída de los volúmenes de producción, de exportación, soja, etc. Pero que todo esto viene después de lo que fue un año, quizás el mejor año de la historia para el agropecuario, que fue el cerrado en junio de 2022. Entonces, el sector de alguna forma el punto de partida fue un punto de partida muy sólido. No quiere decir eso que nos hayamos pasado por meses muy complejos, esta seca ha sido durísima. Y ahora que estamos saliendo de la seca, ya empezamos a tener conversaciones sobre si pueden venir excesos de lluvia. Entonces, es parte de las circunstancias con las cuales el sector tiene que lidiar de forma permanente, un sector que ha sido siempre resiliente por excelencia ante todas estas circunstancias. Y el banco que ha buscado dar apoyo desde el principio, yo diría desde el mes de enero, cuando anunciamos las prórrogas o diferimientos de pago de cuotas, y que sigo pensando hoy en perspectiva que fue la medida más importante, porque fue el oxígeno inmediato a productores que estaban con serias complicaciones. Y después todo lo que se hizo en materia de financiamiento y nuevas soluciones, el SIGA para pymes agropecuarias, que también ha funcionado muy bien, ha funcionado en toda la banca, el banco ha liderado de alguna forma, como nos corresponde, pero que ha funcionado en todo el sector y ha permitido llegar con nuevos créditos a todo el sector. Por eso digo que con cierto optimismo, seguimos monitoreando la situación con cautela, porque siempre hay preocupación sobre alguna particular empresa o sector que pueda quedar un poquito más afectado, pero con el optimismo que caracteriza al sector agropecuario y que nos motiva a estar siempre empujando para ir a más.